Padre nunca te he olvidado Vives en los corazones De tus hijos y rincones Del hogar donde te amamos Donde junto a mis hermanos Rezábamos oraciones En amena reunión En esas cuatro paredes Del techo donde nacimos Donde la abuela y mamá Junto a ti, viejo querido Imposible de olvidar hoy Para mí lo que vivimos Hoy te quiero festejar Y agradecer por lo aprendido Cada día mis recuerdos Viven llenos de emociones A vivir le pido y ruego siempre Por tus bendiciones Padre te agradezco tanto Por tu amor sin condiciones A mi Dios le pido y rezo Porque nunca me abandones Cada día mis recuerdos Viven llenos de emociones A vivir le pido y ruego siempre Por tus bendiciones Padre te agradezco tanto Bendiciones Bendiciones A mi Dios le pido y rezo Porque nunca me abandones Porque nunca me abandones Hoy te quiero agradecer A ti papá por lo vivido Y es que yo te debo tanto Que sin ti no habría podido Me abrigaste en tu regazo Me abrigaste en tu regazo Dándome calor cobijo Fuiste tú mi bendición Hoy y cada día de mi vida Como te recuerdo Que quisiera estar tan cerca Y morar allá en tu lechillo Y poderte acariciar igual como en mis sueños Y darte ese abrazo Que a mi Dios tanto he pedido Cada día mis recuerdos Viven llenos de emociones A vivir le pido y ruego siempre Por tus bendiciones Padre te agradezco tanto Por tu amor sin condiciones A mi Dios le pido y rezo Porque nunca me abandones Cada día mis recuerdos Cada día mis recuerdos Cada día mis recuerdos Viven llenos de emociones A vivir le pido y ruego siempre Por tus bendiciones Padre te agradezco Y agradezco tus bendiciones A mi Dios le pido y rezo Porque nunca me abandones Y agradezco tus bendiciones Y agradezco tus bendiciones Y agradezco tus bendiciones ¡Gracias! PAMASI PAMASI